hola hola hija querida bienvenida gracias cómo te sientes gracias a dios estoy bien solo quiero recuperarme rápido estoy tan aburrida aquí estar en un hospital me deprime mucho si estuviera en la casa me sentiría mejor qué de ti estoy bien olvídate de mí claro que no mi niña cuéntame hay novedades dime se reconciliaron verdad sí claro no tengo ninguna intención de reconciliarme verte ha estado coqueteando con otras chicas en la oficina sigue invitando a todas las solteras que encuentra a trabajar con él y está en su derecho ahora es libre olvidaste todo lo que te dije verdad si sigues pensando así vas a perder a tu marido tienes que controlarte mi niña complácelo dile cosas dulces y salva tu matrimonio no seas ridícula acaso quieres trabajar toda la vida quizás nunca más vas a encontrar a un hombre y un futuro tan maravillosos y qué hago tía eso no es lo que siento ya no puedo esconderlo si me quiere que pelee por mí no voy a arrastrarme por él hay pobre inocente si quieres ser feliz y vivir cómodamente tienes que ganártelo si esperas que pelee por ti esperarás toda la vida a veces te reirás con él y a veces llorarán juntos pero para conservar tu matrimonio no siempre debes decir la verdad no puedes dejar que nadie te quite a tu hombre entiendes disculpe sabe dónde está la calle kislir mac lo siento pero no quizás algún vendedor pueda darle esa información muchas gracias gracias de nada